Buenas tardes, señores seguidores del canal, el streaming de la Liga en NFS Directo. Estamos en el pabellón Polideportivo Municipal de Peñíscola, donde hace ya casi 5 minutos que ha comenzado el partido correspondiente a la 22ª jornada de Liga entre el Peñíscola, Rijab Medic y el Pescados Rubén Burela. El marcador, un gol a cedo a favor de los locales, gol marcado en el minuto 2 por Rubén Orsae. Partido, como decíamos, correspondiente a la 22ª jornada entre dos equipos, el Peñíscola, Rijab Medic y el sexto clasificado con 39 puntos, los mismos que el Jaén y el Palma Futsal, que ocupan la 5ª y la 4ª posición respectivamente. Viene de sumar 15 de los últimos 18 puntos posibles en la 2ª vuelta con 5 victorias y una sola derrota, la ocurrida en el Palau frente al FC Barcelona. Es el tercer mejor equipo en esta 2ª vuelta, tan solo superado por Inter, que cuenta sus partidos por victorias y FC Barcelona, también invicto ante con un empate. 14 puntos de ventaja sobre el noveno clasificado a falta de 27 por disputarse. Por su parte, los gallegos de Pescados Rubén Burela, en cambio tras un espectacular arranque ligero, han ido a menos y vienen de una pésima racha de 11 jornadas consecutivas sin ganar. De hecho, no conocen la victoria desde que en el pasado diciembre lo hicieran en Gran Canaria. Un balance negativo que llegó a mediados de enero, tras ser eliminado en semifinales de Copa por Magna Gurpea, a la sustitución del entrenador Daniel Ibáñez por Tomás de Dios, un técnico de 51 años con mucha experiencia. Tras haber entrenado a diversos equipos como son Fuerza, Aldense, Bérgamo, Castro, Urdiales, Melilla, Celta, Leis, Autos Lodeñe, Hospital de Llevan Manacor, y recientemente antes de volver a España, a Guatemala, a la que llevó la pasada temporada por primera vez en su historia, a la temporada 17, perdiendo en casa contra Movistar Inter, y a continuación otras cuatro derrotas contra Santiago, Marna Gurpea, Barcelona y Jaén, paraíso anterior. Un partido importante, por cuanto los peñescolanos buscarán tres puntos que les afiancen en la zona noble, y que les acerquen un poquito más a ese segundo objetivo de la temporada, que no es otra, una vez conseguida la significación para la Copa de España, de disputar el playoff por el título, en otra ocasión en su breve historia, como equipo de la máxima categoría de futbol sala nacional. El partido aparte del gol ha tenido poca historia, es de dominio alterno, los dos equipos están disputando un partido como se esperaba físico, y esperaremos a ver cuándo tarda el nuevo técnico del equipo gallego a utilizar la táctica del portero jugador, a la que tan dado y tan aficionado es. Mitchell luchaba por el balón, al final ha sido Miñano que se lo ha llevado, Frank Conde que recupera, después les hablaremos de las bajas que tienen ambos equipos, por parte de Pescado Rubén Burela, pues evidentemente una de las más importantes es la de Matamoros, el madrileño ha vuelto o va a tener que ser de nuevo operado, al recaer otra vez en otra lesión, después del calvario de lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera, el extraordinario jugador madrileño internacional absoluto con la selección española, por parte de Peñizco Arrigan Medic, la baja más significativa hoy, ha sido Terry el que ha de espuela intentado batir a Miñano, que es el que defiende hoy la portería del Burela, decíamos que por parte de Peñizco la baja más significativa, aparte de la de Alex Verdejo que sigue lesionado, aunque ya ha tocado balón esta semana, es una buena noticia para la afición Peñizcolana, decíamos que la baja más importante es la de su máximo exponente, también internacional, Juan Carlos, que ha sido excluido de la convocatoria por razones técnicas, hay 13 jugadores, el técnico Cani hace rotaciones, y en Gran Canaria fue el Nobel Raya el que se quedaba fuera de la convocatoria, en este partido ha sido Juan Carlos. El pichichi de la pasada temporada de la Liga Nacional de Fútbol, Sala que ve el partido desde la grada, tal vez el técnico Cani espera dosificar bien a sus jugadores, para mantenerlos en plenas condiciones, para la disputa por primera vez en su historia del equipo Peñizcolano, de esa Copa de España que se va a celebrar en Ciudad Real próximamente. Diago Míguez pugnando con Michel, se lleva la pelota, intentaba profundizar. Y ahora ha habido una falta de Diago Míguez sobre Michel, falta que señaliza el colegiado, Balear, Néstor Juan Cerda, los árbitros, como decíamos, Baleares los dos, Néstor Juan Cerda y Diego Martínez García, los árbitros que hace, esta es la segunda temporada que arbitraron en la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional, y que ya en la primera fueron designados para arbitrar en la fase final de la Copa de España de Guadalajara 2016. Atención porque recupera a Michel, intentaba combinar con Terry, no lo consigue, sale Burel al contraataque, pero pierde el balón. Con mucha facilidad no ha podido llegar Cuco a ese balón, recupera a Valencia, recupera a Peñizcolano, perdón, Michel, Lucas Bolo, Terry, intentando la salida, combinando con Juan Emilio, no ha sido posible esa combinación, pierde la pelota, el Peñizcolano recupera a Burela, partido de urgencias para los gallegos, que no están encontrando con el nuevo técnico, Tomás de Dios, esa remontada en resultados que esperaban, de hecho no conocen todavía la victoria desde que está el nuevo técnico, un técnico con mucha experiencia que repetimos, sustituyó en el pasado mes de enero a Daniel Ibáñez en el banquillo, de Pescado en Rubén. Saludamos ahora en este momento, bueno, excusamos la presencia del comentarista habitual, Jonathan Guerrero, que está de vacaciones, pero tenemos hoy a Jaime Aldeguer, excoordinador del fútbol base, del equipo Peñizcolano, que nos va a ayudar, y les va a deleitar a todos ustedes, señores seguidores del canal, nfsdirecto.com, el streaming de la liga, con el análisis técnico de un partido, que en principio, Jaime, parece ser un partido de estos que dicen partido trampa, donde el Peñizcola, tiene poco que ganar, aparte de los tres puntos, pero el Burela, sí que tiene mucho que perder, si sigue en esa racha negativa de resultados. Hola. No sé si hay algún problema con el sonido. Bueno, decía Schuyler, ha igualado Burela en la clasificación, y esto es una urgencia más, aparte de las que ya tenía. Exacto, viene, si no me equivoco, lleva 10 o 11 partidos, sin ganar, intentar ganar, para poder salir de los puestos de abajo, para mí es un equipo, que a priori, tiene jugadores suficientes, para no estar en la posición, que ocupa ahora mismo en la tabla, pero bueno, las circunstancias son... ...en nadie, perdona. Bueno, tiene cuatro lesionados, y los cuatro de importancia, ya habíamos comentado, la lesión de Matamoros, una de sus principales figuras, también la de Renato, una de sus jóvenes promesas, y además tampoco, están hoy en la convocatoria, por lesión Chano, que ha sido operado, y va a tener para el tiempo, y Edu, que a pesar de los esfuerzos, el portero, no ha podido llegar tampoco, para el partido de hoy. Estaba comentando anteriormente, Jaime, que el nuevo técnico, de los gallegos, Tomás de Dios, ahora ha habido una tarjeta amarilla, una tarjeta amarilla, para Cuco, la tarjeta amarilla para Cuco, la primera del partido, y decía Jaime, que Tomás de Dios, es un entrenador, que se caracteriza, entre otras cosas, aparte de por tener, una gran experiencia, tanto nacional, como internacional, por utilizar muchísimo, la táctica de portero jugador, y me preguntaba yo, cuánto tardaría, teniendo marcador en contra, como tiene, en utilizarla en este partido. Sí, desde luego que se, todavía, no haya usado, la táctica de portero jugador, vimos como, en el último partido, desde el minuto cinco, ya siguió con portero jugador, incluso, marcando en superioridad, siguió utilizando el portero jugador, a mí me parece raro, yo pensaba también, de hecho, Cani ya lo dijo, que pensaban que iba a utilizar, más el portero jugador, vamos a ver lo que, lo que hace, con el lanzamiento de Luzardo, y una buena parada, de Joan Miñano, un portero joven, de 23 años, de Barcelona, y procedente, de la cantera, de esa inagotable cantera, que es el Marfil Santa Coloma. Exacto, un gran trabajo, que al final, al tiempo, va dando, va dando sus frutos. ¿Tú crees, Jaime, que el hecho, de que Cani, haya dejado hoy, a Juan Carlos, en la grada, puede obedecer, a esa afición, entre comillas, del técnico Tomás de Dios, del técnico rival, de utilizar la táctica, de portero jugador, que es una táctica, que bueno, pues que parece, que a Juan Carlos, se le atraganta un poco, sobre todo, a la hora de defenderla. Sí, está claro, no sé, Cani, tendría su motivo, y me ha metido, por lo que he escuchado, es una decisión técnica, no hay lesiones. No, no, no hay lesión, no hay lesión. Entonces, a mí, desde luego, que cuando, cuando me interesa, las noticias, también se me antojó, un poco, un poco extraño, porque conociendo la, la valía de Fonti, pero, es posible, que haya decidido, sobre el tema, del portero jugador, un jugador más rápido, que se abraza la presión, más fácil, y ha descartado a, a Juan Carlos. También, desde luego, a mí, por lo menos, personalmente, me ha sucedido bastante, de la noticia. Bueno, yo había apuntado, Jaime, que posiblemente, el que esté en la Copa de España, ahí a la vuelta de la esquina, pueda servir, también, para, darle un poquito, de descanso a Juan Carlos, que estaba jugando, todos los partidos, por supuesto, para tenerlo, en óptimas condiciones, igual que en el tema, del portero Iker, que venía jugando, en los últimos partidos, Iván, Mercader, y en cambio, hoy vuelve Iker, porque posiblemente, sea, el portero titular, en la Copa. Puede ser, es posible, que haya sido eso, de hecho, Juan Carlos, este año, no ha tenido, con el tema, de las lesiones, ha pasado, por la rodilla, problemas de la espalda, y, no está en su mejor año, sin duda, y quizás, haya sido, darle descanso, de cara a la Copa. Bueno, pues, decíamos, antes que los árbitros, eran los baleares, Néstor Juan Cerdá, y Diego Martínez García, de momento, están pasando, completamente desapercibidos, son dos árbitros jóvenes, dos árbitros, que están bien considerados, el año pasado, ya pitaron, en su primer año, en su primer año, en primera división, ya pitaron la Copa de España, y, bueno, no sé yo, si de los árbitros, conoces algo, o tienes algún comentario, que hacer. Una buena ocasión, ha salido por, ligeramente desviada la pelota, de momento, y que prácticamente, no es espectador más del partido. Se está preparando, en la banda, Carlitos, Carlos Valle Izaguirre, uno también, uno de los jugadores importantes, también de Burela, un jugador de la cantera, de allí, de la localidad, y que es, pues, un poco, un jugador franquicia, a pesar de su juventud, en este equipo. Carlitos, acaba de salir, con el 17, el que tiene el balón ahora. Ayer ya, hay falta ahora, de Rubén Rafael. Un jugador muy importante, para ellos, a pesar de su juventud, de estar un minuto, sobre todo ahora, con la llegada, uno de los jugadores, veteranos de la liga, con experiencia, el cacereño, Juan Puerto Llano, Torrejón, Santiago Jaén, está en Burela, desde la temporada 2014-2015, y es un viejo conocido, de la afición peníscolana, y, por ejemplo, de todas las aficiones, de la liga nacional. A mí, de todas formas, a pesar de su veteranía, es de esos jugadores que siempre te gusta tener en el equipo, por lo que te aporta, te da tranquilidad, te calma los partidos, para mí es un pedazo jugador, quizás no es de los más nombrados, no va a ser un jugador que te marca muchos goles, pero siempre te aporta lo que necesitan, sobre todo los equipos ahora, con mucha juventud, te aporta algo muy diferente. Tú lo habías apuntado al inicio de tu intervención, Jaime, sorprende ver al Burela tan abajo, y más, todavía, después del excelente inicio liguero que tuvo, hay que recordar que, por ejemplo, ganó en el partido de Ida al Peñíscola. Sí, sí, por supuesto, habrá, para opiniones siempre hay gustos, pero desde luego, para mí, hay equipos, con plantillas, con plantillas inferiores, puede que, no sé, ya, ya, está abajo, pero, no tiene para plantillas, solo por, los dos, 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 los dos. Y sí, es un jugador también veterano, con muchísima experiencia, tanto nacional como internacional, que ha jugado en el extranjero, atención, intentaba culminar la jugada Iván Rumbo, tal vez, si hubiera combinado con Esteban, habría podido tener alguna opción más, pero ha optado por terminar la jugada él, y al final ha acabado en córner. De todas formas, yo lo que tengo claro, es que el partido no, no se va a decidir por muchos goles de diferencia, aquí, no, no, aquí, nadie va a regalar nada, y va a ser un partido difícil. Se está preparando Iago Rodríguez, también en la banda, y Antoñito, otros dos puntales del equipo, el... Sí, es una, una de sus bestias negras, sí. Muy pendiente el banquillo. Ha salido también Raya, jugador nuevo, jugador que se incorporó en el mercado de invierno, para sustituir de alguna forma, la baja, o para cubrir la baja, creada por Hieray, y también por la lesión de Carliños, un jugador que juega de cierre, muy joven, y que no estuvo en la última, en el último partido, en la convocatoria contra el Gran Canaria, pero hoy, Cani, pues ha decidido darle minutos ya, en esta primera parte. Exacto. Sorprende también un poco, porque creo que es la, la primera vez que juega en la primera parte, ha tenido minutos, está claro que las incorporaciones, en primera división, son muy difíciles, hay mucho nivel, y adaptarte al ritmo de competición, en ocasiones es difícil. Y más en el caso de Raya, un jugador que tiene apenas 19 años, que el año pasado todavía era juvenil, el cordobés, de la cantera del Inter, un jugador muy prometedor, pero al que hay, hay que ir haciendo poquito a poco, y con mucha paciencia. Exacto, y creo que Cani es conocedor de, de ese tema, y por eso le irá dando minutos, desificándolo poco a poco. Ahora un desajuste defensivo del Peñisco, ha estado a punto de costarles el, el gol del empate, y Michel y Juan Emilio, no se han acabado de entender con las marcas, y lo que tú decías ya. Fue Raya también en el, en el corte, el que se quedó con el jugador, y dejó, dejó solo la, la marca suya. Qué bien aguanta el balón Juan Emilio, cómo ha crecido este jugador. A mí me parecía que, que venía joven, al principio quizás le costó un poquito más, pero, está a un nivel para mí increíble. Te pelea todos los balones, te aguanta el balón, muy importante para Angán y para Peñíscola. Muy joven, 20 años, salió muy jovencito de, de su casa de, de Gado, en Almería, para ir a formarse en la cantera de un club importante, como es el, el fútbol club Barcelona, y lo que tú decías, Jaime, es un jugador que está creciendo exponencialmente muchísimo. De hecho, pues bueno, ya ha sido internacional, en las categorías inferiores, en la selección sub-21, y, por lo que tenemos entendido, por lo que hemos podido ver, pues ha tenido una destacada actuación en estos partidos, en los que ha tenido, la suerte de poder ir a disfrutar de su primera internacionalidad. Sí, sí, además, yo estoy seguro que va a seguir teniendo continuidad, va a seguir teniendo continuidad, y es uno de los, de los jugadores futuros de, de la selección absoluta. Es joven, tiene tiempo, tiene que crecer, pero, al ritmo que va, sin duda, será, el futuro de la selección española. Ahora ha salido de nuevo Lucas Polo a la pista, el, podemos decir, el cierre, inesperado cierre titular, e indiscutible del Peñisco en este momento. Sí, así es, yo también. ¡Sí, sí, 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 gol del Peñisco a Rijan Medic, extraordinario robo de Michel, que ha cedido el gol hecho para Juan Emilio, que a portería vacía solo ha tenido que empujar la pelota, al fondo de las mallas de Joan Niñano, tiempo muerto solicitado por el Burela pescador Rubén, y veremos. Se está sacando muy bien la papeleta, y que seguro que va a dar la intercambio de México. Y el argentino nacido en Buenos Aires, tan solo tiene 24 años, o sea que, tiene todavía mucha progresión por delante, y mucha capacidad de seguir creciendo, como futbolista y como deportista. Sí, pero en el tiempo ya hemos visto, ha sido internacional, juega en Argentina, se quedó fuera en la última convocatoria, de la que fue a Argentina, campeona del mundo, que va a buscar hasta la interés. Bueno, y portero jugador, ha salido Antoñito, ya decididamente, Tomás de Dios en su línea, buscando arriesgar, para ver si puede involucionar el resultado del partido, que está claramente desfavorable a sus intereses. Vamos a ver el último partido, empezó también con Antoñito, de portero jugador, pero tiene alguna variante, alguna variante más, suele empezar con Antoñito, y a ver cómo le sale. Bueno, Paradón, Paradón de Iker, saque de esquina, va a poner la pelota en juego, no, no va a ser Isi, si la va a recibir, efectivamente la recibe Isi, un ilustre veterano, también es de Vurela. Yo lo que quiero, lo que más, el peligro puede tener, Pelliscola, es como vuelta, el solcón, es que hay bien de portero jugador, si se ha hablado, la primera vez que ha pasado, todos los minutos que le tengo, con portero jugador, es difícil que le haga, es que la gastaño, lo tiene muy bien entrenado, con Juan Emilio, con Miqui, con el que toca, con la presión, es difícil que le marque el gol, es que no hay que dar con tiempo, al final, como se ha acabado, descansado, con el culo jugador. Pues bueno, faltan 4-24, para acabar la primera parte, dos faltas Peñiscola, tres faltas Pescador Rubén, y sigue con la táctica, de portero jugador, el equipo visitante, y sigue defendiendo, de momento, con orden, y sin pasar demasiados apuros, de momento, el Peñiscola, Rijam Médic. Además vemos como, mueven mucho, cambian mucho las posiciones, sobre todo, los dos llavos, están constantemente, cambiando las posiciones, son jugadores que te reciben muy bien, y, 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 y Lucas Bolo detrás, una línea de dos detrás, y una línea de dos delante, con Juan Emilio y, y Mitchell. Renuncia Mitchell a armar la contra, cuando ya estaba Juan Emilio, en posición de ataque, y, y paradón, paradón de Joan Miñano, hay que destacar también, el momento en el que está, Mitchell, que veíamos que, cumplía, los partidos con el Peñiscola, el, el, el pasado fin de semana, está en un momento excepcional, yo creo que sin duda, es el mejor momento ahora mismo, y Peñiscola tiene que, tiene que, tiene que, ¿Ves a Mitchell en la selección, antes de que acabe la temporada? a este ritmo, va a estar ahí, 14, 14, 14, 14 goles, máximo goleador del Peñiscola, seguido, ahora a uno, antes de empezar el partido, a dos, por Juan Emilio, parece que hay algún problema, con, con la comunicación, a ver si, si había unos problemas técnicos, con los micrófonos, intentaremos solucionarlos, a la mayor prioridad, para que ustedes tengan, una buena calidad, en la retransmisión, decíamos, que Mitchell, está haciendo oposiciones, para ser convocado, por el seleccionador nacional, porque está en un momento, de forma extraordinario, es el máximo goleador del equipo, con 14 goles, y además, está teniendo, unas actuaciones, súper destacadas, en todos y cada uno, de los partidos del Peñiscola. Está claro, lo que pasa, es que es muy difícil, llegar a la selección, tenemos, en el país, jugadores muy importantes, que, quitarle el puesto, a algunos, es complicado, pero bueno, yo creo que si sigue, si sigue en esta línea, estará al final, al final estará ahí. Y acaba de entrar, sustituyendo a Iago Rodríguez, un veterano, que ha entrado, en el mercado de invierno, recientemente, con el equipo gallego, José Carlos, José Carlos López, un jugador de 33 años, de Barcelona, por experiencia, en primera división, tras haber jugado, con Carnicer, Zaragoza, Torrejón, y también, en el extranjero, en Nápoles, y en el Bakú, un trotamundos, del fútbol salón nacional, con muchísima experiencia, que puede hacer nadie. Exacto, ha estado jugando ahora, si no me equivoco, en Carnicer, en segunda B, en Torrejón, pero bueno, seguro que ayudará mucho, ha jugado cuatro partidos, no ha marcado ningún gol, todavía, pero al final, marcará goles, y tendrá minutos, sin lugar a dudas. Gracias, es una bendición, bueno, ha vuelto, ha vuelto Frank Conde, a la pista, Jaime, hoy que te tenemos, aprovechamos, para que, analices un poco, la recuperación, de Frank Conde, afortunadamente, está, en un muy buen nivel, para un jugador, que sale, en una lesión, tan larga, y en una liga, tan competitiva, y con un equipo, obligado, por morde, de sus objetivos, de disputar, después de la, de la Copa de España, que la va a disputar, disputar también, el playoff por el título de liga, pues, se antojaba difícil, la apuesta, y la está superando con nota. Difícil, difícil, muy difícil, porque encima, con la inesperada baja, de Carliños, aún tiene que ganar más peso, y se hace todavía, más complicado, una lesión larga, pero ya no solo larga, sino una lesión muy difícil, porque la recuperación, es costosa, y siempre de tiempo, gozo Terry, ¡Gol! Gol, 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 jugada de estrategia, de tiralíneas, por parte del peñisco, a Rijab Medic, le han cedido, saque de falta, a Terry, Terry se ha ido por la banda, por la línea de fondo, casi pisando la línea de fondo, le ha cedido, el gol, prácticamente hecho, prácticamente hecho, el gol, ¿Orzaez ha sido? Esteban, a Esteban, sí, pero la jugada de Terry, primorosa, ese desmarque por la línea de fondo, con esa aparente facilidad, que fácil no es, pero que Terry lo hace fácil, y bueno, el gol, el gol estaba ya prácticamente hecho, cuando parece que va a chutar al plan, le mete el balón en la banda, se va de su marca, y se la pone solo a Esteban, que solo tiene que empujarla de nuevo, 3-0 para Peníscola, que abre más hueco, Esteban, que la chita callando, marca su quinto gol en el campeonato, sí, sí, este año, quizás está teniendo, menos gol, de lo que, de lo que se podía esperar, pero para pasar, no sé, lo que sí que es antes, ha sido un intento, el de Tomás de Dios, de poner el portero jugador, pero ha sido efímero, se ve que algo no le ha gustado, como lo defendía de bien el Peníscola, o no encontraba la forma, porque no ha continuado con la táctica, sí, suele hacer, también rotaciones cortas, para ir con cambios rápidos, para crear, quizás, más descoordinación en el rival, que no sepas nunca, cuándo, te va a sacar portero jugador, cuándo no, pero desde luego, que lo ha tenido poco tiempo, quizás ha podido ver, que no, no ha estado siendo muy efectivo, y ha decidido, jugar más tiempo, y, y ver a ver qué pasa. Bueno, pues a punto de entrar ya, en el último minuto, de esta primera mitad, del partido, pues viento en popa, para la Peníscola. Sí, en principio, de momento muy controlado, para Peníscola, ojo el balón que le da, a Miquinho. Otra buena intervención, de Joan Miñano, lo que habría podido, sería el 4-0, casi, casi la sentencia, en fútbol sala, no se puede decir nunca, que cuatro goles sean irreversibles, y vas cuando queda todavía, en 20 minutos de juego, o 20 y algo, pero, no, todos recordamos, el partido aquí, contra el Pozo, que, con cuatro goles de ventaja, pues al final, se acabó, se acabó perdiendo, pero, en cualquier caso, sería ya, otro gol del Peníscola, sería difícil, difícil, para Vurela, ¿eh? sí, 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 desde luego, yo, recuerdo varios partidos, no solo el del Pozo, también el Santiago, una vez, que consiguió empatar el partido, yendo 4-0, el fútbol sala puede pasar, puede pasar de todo, y nunca hay que confiarse, pero desde luego, que sería una renta ya, muy amplia, y le costaría mucho, porque sabemos que Peñíscola, tiene muy estudiada la defensa, y si no cometiese fallo, va a ser difícil, que se ponga, que le remontase ese resultado. Ahora ha cometido el Peñíscola, su tercera falta, no vamos a ver dobles penaltis, porque faltan 37 segundos, Tangana, bueno, parece que la cosa no va a llegar a mayores, sale el cuarto árbitro, el villarrealense Emilio Bernabéu, a poner orden, árbitro también, de primera división, reclamaba, reclamaba José Carlos, que en el balón, Esteban le chuta, cuando está Jorge Berbeck, en el suelo, me parece, y eso le reclamaba, pues tarjeta, tarjeta amarilla, para José Carlos López, y parece ser, que va a ser, la única, sanción disciplinaria, que va a haber, tras esta pequeña, Tangana, que se la debe haber sacado, sacado a los dos, pero bueno, a veces lo sabe, y luego, a José Carlos, a José Carlos, se la ha sacado, tal como ha indicado a la mesa, por protestar, es posible, que parece que está, está indicando, por la protesta, más que por otra cosa, increíble, copa arriba, la opinión de Peñíscola, la opinión de Peñíscola, está gustando, hasta comunicarse, con el mesa, por la presión, que mete, como siempre, el voto sella, de hecho, ha tenido que repetir la indicación, todavía lo hemos visto más claro, que efectivamente, 31, tarjeta amarilla, por protestar, exacto, en la segunda vez, ya hemos podido aclararnos, va a ser la última, posiblemente, del Peñíscola, ha salido la pelota, por la línea de banda, según indica, el colegiado, Diego Martínez García, y sí, efectivamente, Jaime, la afición del Peñíscola, no tiene precio, yo creo que, va a ser, si no esta temporada, en alguna de las venideras, candidata, creo, a la mejor afición de la liga. Sí, además, están en todos los partidos, vimos que incluso en Canarias, se desplazaron, cuatro integrantes, de Juan Dosequia, animar al equipo, yo creo que, no ha habido, ni un solo partido, en los que no haya habido, alguno de los integrantes, animando al equipo, y como bien indica siempre, el equipo lo nota mucho, el apoyo de la afición, tanto, sobre todo en casa, pero también fuera, y es muy importante para ellos. Pues bueno, va a ser ya la última jugada del partido, faltan dos segundos, uno, final, final de la primera parte, una primera parte que acaba con el resultado, claro, favorable al conjunto local, de tres. Gracias. 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 Desde el banquillo de Burela también- también- también reclaman dos, pero no, solo ha habido una. Es muy difícil que te piten, es muy difícil que te piten un doble penalti si en esas circunstancias. ¡Ojo Esteban! Ha parado Alex, una buena intervención Demostrando la calidad que tiene El joven portero madrileño Aunque insisto, joven Pero con una gran experiencia en primera división Muy buenos porteros en España, Jaime Sí, sí, desde luego Para mí, tiene muy buenos jugadores En todas las posiciones Pero desde luego que si hay que destacar una posición es la de portero en España Tan solo hay que mirar al Peñizma Con los dos porterazos que tiene Porque está jugando Iker, haciendo una excelente temporada Pero no hay que olvidar que Iban Reverteros, otro gran portero Ayer le comentaba yo a Iker Que vaya problemón que tiene Cani Que a mí, a todos los entrenadores Nos gustaría estar en esta situación De tener dos porteros así Pero que muchas veces cuesta Porque tienes que tener a los dos porteros enchufados Porque lo que hablábamos antes, hay lesiones Hay muchos momentos en la temporada Y es difícil porque a quién decides De quitar cada jornada Cuando sabes que los dos están entrenando al 100% Bueno, precisamente Iván es el que ha jugado los últimos dos partidos de liga Precisamente en Gran Canaria Pues con un gol de ventaja en el marcador En la última jugada del partido Fue una soberbia parada Que impidió que el Gran Canaria pudiera salvar por lo menos un punto Y que el Peñizma regresara de las Islas Con los tres puntos en el zurrón Sí, sí, hace un auténtico partidazo La última es la que siempre nos acordamos Porque salva el empate Pero hace al menos tres o cuatro De un mérito auténtico Que le salvan el partido a Peñizco La que todas son igual de importantes al final Lo que tú decías, bendito problema para Cani El tener que decidir entre dos porterazos Como son Iker e Iván Sí, sí, exacto A mí me gustaría siempre En todos los equipos Ese tipo de problemas Bueno, y como faltan todavía 4-51 El marcador no se mueve Parece que el partido transcurre plácidamente Hacia un final pronosticado Tú que eres entrenador Y que has sido entrenador de la base Durante mucho tiempo ¿Qué opinas del equipo infantil Que va a representar al Peñizco En la minicopa de la Copa de España de FIBA Real? Pues la verdad que conozco Algunos de los integrantes Porque nos hemos enfrentado contra ellos A otros no los conozco No los conozco tanto Peñizco ha tenido un problema Que no tenía equipo infantil Que se pudiese Que se pudiese enfrentar En sus categorías base En la minicopa Y ha tenido que reclutar Que fichar rápidamente A unos cuantos Exacto Es una pena la verdad Porque ha habido otros años Que sí que ha tenido equipo infantil El año pasado Que coordinaba yo la base Es que teníamos equipo infantil Y se quedó a las puertas Y siempre te sabe mal Porque es algo que sabes Que a los niños les hace ilusión También a los entrenadores Ni que decir tiene Y se te quedó A un mal sabor de boca Y este año Pues han tenido que Buscar gente Por no tener el equipo Seguro que va a estar Que va a estar muy a la altura Y defenderá los colores Del Peñizco Como lo harían cualquiera De los niños De la escuela Bueno pues es un premio Para los niños Que van a disfrutar Sin duda De este acontecimiento Y atención A este contraataque Del Peñizco Así que Francón de en banda La marca de Antoñito Se vuelven a recuperar Por eso la afición aplaude Porque al final El trabajo Se agradece Lo que el aficionado quiere Jugadores comprometidos Que lo den todo En la pista Y eso es lo que Están haciendo estos jugadores Increíble El trabajo y el esfuerzo Durante toda la liga Vemos a Tomás de Dios Cada vez más preocupado Por la falta ya De tiempo material Para poder intentar La remontada Están preparados Continuamente En la pista Reclamaban ahora Una posible falta De Esteban Sobre Antoñito Tal vez si Antoñito Se hubiera dejado caer La pitan Y si no hubiese sido La sexta También lo hubiese Seguramente Siempre cuesta Pitarla La sexta Todos los equipos Se va con mucha intensidad También los jugadores Saben Saben ese tema Y bueno A veces te perjudica Y a veces te beneficia Ahora En el set de posesión El balón Va a ser para Vurela El lanzamiento Desde la esquina Casi desde la esquina ¡Qué pie ha sacado Iker! ¡Qué pie ha sacado Iker! En ese disparo De Jorge Bellver Una parada de reflejos Porque estaba Completamente tapado Sí, sí Es lo que comentábamos antes Estas son las difíciles Las que cuestan más Ojo ahora Iván Rumbo Que se va Esta sí Esta ya era más A pesar de que Iván Rumbo La protesta La protesta vehementemente Tanto que le va a costar La tarjeta Sí, para Bajo mi punto de vista Una falta bastante clara Y yo no veo La motivación De Iván Rumbo Para protestarla Más que en esa intensidad Que comentábamos antes Con la que viven Los jugadores de Peñizcua Todos y cada uno De los minutos del partido Sí, exacto Pero bueno Yo creo que él ha protestado Pero él también sabe Que ha sido falta Él ha protestado levemente Yo creo que Por lo que comentas Por la intensidad Más que otra cosa Vamos a ver 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 El primer Yago Rodríguez Gol 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 De Yago Rodríguez Aprovechando el primer lanzamiento De doble penalti del partido A favor de su equipo Todo un especialista Yago Rodríguez En los lanzamientos Desde los 10 metros Sí, muy bien La puso muy bien A media altura Donde más les cuesta Siempre Siempre a los porteros Y le ocasionó Le ocasionó un problema Hay falta ahora A Lucas Bolo Es la segunda De Vurela No han hecho tantas faltas 2'45 Para la final del partido ¿Crees que queda tiempo todavía Para una posible sorpresa En el municipal peníscolano? Es difícil Es difícil Pero Peníscola sobre todo Lo importante es que no se precipite Que siga Siga con su juego Te ha marcado un gol Pero no pasa nada Llevas 5 faltas Ya sabes que tienes un especialista Que te puede marcar los dobles Tienes que intentar Que pase el tiempo Lo máximo posible Y jugar tranquilo Muy importante No precipitarse ahora Muy importante Bueno pues Va a significar el segundo gol Que se ha sacado con el cuerpo Y es que llena mucha Mucha portería Sí 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 Es un porterazo Y está sobre todo Muy pendiente Y no Al final Estos son los porteros Que tienes todo un partido Todo un partido casi sin intervenir Y cuando tienen que intervenir Te sacan la papeleta Como se debe Están enchufados Como se dice Habitual y coloquialmente Exacto Hemos visto también Que sale Sale de nuevo Rubén Orzaez Es el quinteto de Gala Por decirlo de alguna manera De portero Jugador de Peñíscola Y con este sí que va a aguantar Hasta el final Y le va a costar Le va a costar menos Ha intentado Tomás de Dios Y a falta de 1-14 Pues se antoja difícil Que pueda Murela Marcar tres goles Exacto Ya Lo tiene difícil Lo imposible Porque en fútbol Chala No hay prácticamente Otra parada Parada Otra parada De Iker López Una parada De estas casi imposibles Ya se cantaba el gol Y está desesperado Tomás de Dios Ante la poca efectividad De sus jugadores O la mucha De Iker López Exacto Este es el problema Pero Te ha creado más Más peligro En las últimas En las últimas tres jugadas Te ha creado más peligro Quizás que Que en todo el partido Por eso yo No he acabado de enterar Tomás de Dios Tampoco estaba creando peligro Sin el portero jugador Porque hay otras veces Que dices No te sale El portero jugador Pero creo peligro Pero es que tampoco Le estaba creando Ningún peligro A Peñíscola De hecho ha creado Más peligro En estos últimos dos minutos Que casi en todo el partido Exacto Eso es lo que Lo que comentábamos Ahora vuelve a tener otra Que se queda A José Carlos Donde el árbitro Y dos Y dos A falta de A falta de A ver Goool 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 de Mitchell En una buena Pues sí Un premio Para esa excelente Cuarta tarjeta Afortunadamente Afortunadamente Estos últimos segundos De pequeña tensión No han pasado Mayor Los jugadores Muy deportivamente Se saludan En el centro De la pista El público Como siempre Contento Con la actuación De su equipo De la pista 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 Gracias.